La segunda edición viene en otro ámbito que la primera, la primera con algunas restricciones por pandemia. En esto estamos abiertos a todo, invitamos a toda la familia que venga, no solo a retirar su pabella, sino a quedarse, a disfrutar de los espectáculos que va a haber más tarde. Además tenemos una feria, hay food truck para comer, hay toda una exposición de feria vial con karting, simuladores. También acompaña los 28 años de la ciudad de la costa. Nosotros queremos que esta fiesta sea una fiesta de todos los años y que los vecinos se sigan sumando a la fiesta de la paella solidaria. Son 23 organizaciones este año que se sumaron, que cada una vendió a lo largo de toda la ciudad, desde Citipar hasta El Pinar, paellas, y que presentaron sus proyectos para poder mejorar las condiciones en que realizan su trabajo. Nos falta a los vecinos de Ciudad de la Costa reforzar el sentido de pertenencia. Esperemos que la paella está llegando para quedarse, complementando el aniversario de la ciudad. Y bueno, esta es la segunda edición y ojalá de acá para adelante tengamos todos los años este evento, que además crece año a año.